¡Hey! 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 Vamos pa' adelante Vamos construyendo, luchando, creciendo Pasos de gigante Vamos pa' adelante Juntos trabajando por ese futuro Que siempre soñaste Hoy con el nublo avanzamos con fuerza Y las familias podemos salir a caminar Nunca te rindas si tomas las riendas Porque es más fácil si estamos unidos Podemos más Cada paso con confianza Estoy seguro vamos a ganar Llevo a coagulir en la sangre Vamos pa' adelante Vamos construyendo, luchando, creciendo Pasos de gigante Vamos pa' adelante Juntos trabajando por ese futuro Que siempre soñaste Siempre trabajando cerca de la gente Vamos pa' adelante A cada barrio, colonia y ejido La haremos silla Laguna sureste, un norte desierto A la carbonífer también al centro Vamos a apoyar Vamos a apoyar Cada paso con confianza Estoy seguro vamos a ganar Lo llevo a coagulir en la sangre Vamos pa' adelante Vamos construyendo, luchando, creciendo Pasos de gigante Vamos pa' adelante Juntos trabajando por ese futuro Que siempre soñaste Hey! 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 Hey!